Este es un comunicado especial, desde hace tiempo quería hacerlo, pero la verdad es que nos habíamos tardado un poquito. Necesito que pongan mucha atención, aquí en pantalla va a estar apareciendo mis cuentas oficiales. En Facebook realmente hay una sola cuenta que es la oficial. Desgraciadamente muchas personas han creado cuentas a mi nombre, se han robado las fotografías, se han robado hasta los datos, teléfono y todo de consultas. Algo que les quiero aclarar es que yo nunca a través de las redes voy a contactarlos a ustedes o les voy a decir que se ganaron un premio o que se ganaron una consulta. No, mis consultas son únicamente para las personas que se comunican al WhatsApp indicado que también va a estar apareciendo en pantalla y a través de ahí se les programa una consulta. El teléfono que aparece en mis redes es el único oficial. No crean si les llegan mensajes porque desgraciadamente cada día crecen más el número de cuentas falsas de mi persona y no quiero que los vayan a timar o que los vayan a estafar. Yo nunca los voy a contactar, voy a esperar a que ustedes me contacten a mí para generar una cita y entonces sí darles una cita. El único número oficial, y lo voy a repetir aunque esté apareciendo en pantalla, es el 333-808-2736. No doy consultas por ningún otro número, es bien importante que ustedes lo sepan y que se fijen muy bien que la cuenta que están siguiendo realmente sea la mía, que no sabemos con qué intención estas personas están creando, pero sí es importante que ustedes lo sepan para que no vayan a caer en alguna estafa. Eso es algo que me preocupa mucho y deseándoles que pasen un buen día, no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós.